Tenemos la oportunidad de traer a nuestros chicos, nomás los cadetes, hacer unas pruebas de mediciones y ejercicio de biomecánica. Esta es la primera vez que los chicos le hacemos algo así, así que para tener ideas, yo no soy profesional de esto, los veo peleando, catá, pero las mediciones y eso no es lo mío, así que creo que nos va a servir mucho para más adelante, porque tenemos muchos objetivos, porque esta es la tanda del semillero que tenemos tanto acá con el Club Pringles, de esta edad tenemos un montón y son los que están ganando en todos lados, Estas pruebas biomecánicas me parece que son muy buenas para mejorar el rendimiento, capaz que llegara a un porcentaje mucho más alto de lo que podremos llegar y a seguir practicando. Estoy muy agradecido al Campus ULP, esta oportunidad que me da a mí, tanto a los chicos.